Rallado hasta que se muere y no tiene comparación Siempre fiel a los colores y nos lleva en el corazón El tío rayado lo conocen por su admiración Cuando juega la pandilla su presencia entra en acción Vamos Monterrey querido, te apoyo en todo Hola amigos, bienvenidos sean a un video más El día de hoy regresamos al estadio en la Copa MX Hoy nos enfrentamos a Leones Negros Me han acompañado del Pichi Aguante la pandilla El Justin Aguante la raya Y mi jefe que viene ahí atrás Feliz retorno al estadio Ya tenemos ganas de volver La neta si ya, ya hacía falta regresar Acá al estadio Pero bueno, hoy regresamos ya en la primera jornada De la Copa MX Y pues de una vez vamos a dar los pronósticos ¿Tú y Justin? 1, 2, 1, gana la rayada Vaya, no encuentro fallas en su lógica Hoy pega la racha 3-1 Mi papá Ya me ganaron 3-0 entonces 3-0 También 3-0 3-0 y yo digo que vamos a ganar 2-0 Pero bueno, ahorita vamos a caminar Allá rumbo al estadio Ahorita nos vemos adentro del estadio Les dejo unas tomillas De la caminata que hacemos Allá adentro del estadio Y hoy gana el glorioso club De Full Monterrey Hemos llegado a nuestra casa El majestuoso estadio PPVA Hoy nada más BBVA 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 ¿Qué es lo que te gusta? Chulada, qué chulada El mejor estadio de toda Latinoamérica Qué chulada Dice que no me está grabando Pues bueno, ahorita nos vamos adentro de la cancha En el glorioso club de Full Monterrey Ya estamos adentro del estadio amigos Esta es la nueva vista que hoy tengo Antes pues como ustedes saben Estaba de que lado, donde está la barra Pero pues ahora Voy a estar aquí en esta zona La verdad sí me gusta Esta va a ser la nueva zona En la que vamos a estar ahora De ahora en adelante Todos los partidos Pero bueno, ya que estamos aquí Pues hay que esperar ahorita Que comience el partido Ya van saliendo nuestros jugadores Juntos con los de Leones Negros Protocolo Amigos, pues ya está a punto de comenzar el partido Bueno, ya comenzó Vamos a ver cómo le va al Monterrey Y espero, de verdad espero Que pueda ganar este partido Porque somos en casa Y también la nueva noticia Es que ya tenemos nueva cámara Nueva calidad para los videos Y pues bueno, ya empezó el partido Y pues si hay goles Aquí se los dejo Voy a ganar el glorioso club De Full Monterrey Ero libre para los Leones Negros Ese balón no entra señores Vale, Luisito Cárdenas Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Al centro, más al centro Ahí está, ahí está Ahí está Ábrela, ábrela, ábrela Ábrela, ábrela, ábrela Ábrela, ábrela, ábrela Bien, 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 bien Venga, venga Medio, medio Mira qué buena Ahí está, ahí está, ahí está Amigos, me encontré aquí con estos güeyes Acá está el Alejandro Le encontré ahí un peligroso ahora Ay, güey, ¿qué le estás tan leado? Al Chile, al Chile no sé qué le está pasando O sea, es un leté Era para que ya le metieran dos o tres El pinche acá en la botana Acá los barrabrabas ¿Sabita? Como Monterrey está haciendo las cosas 2-2 Nos faltó un chingo, pero un chingo para llegar No ha habido una de peligro, así que tú digas Más que leones negros, el tiro libre Pero ahorita vamos a esperar a que comience el segundo tiempo Barrabrabas, barrabas Alejandro Hoy ganamos, hoy ganamos Saludos a Monterrey Saludos a Altavallero y al Rafa que anda jugando fútbol Saludos para el Eric Y para mis chicas Saludos a los patologeros de 18 Saludos para la Bote Saludos para todos ustedes Nos vemos en el segundo tiempo Hoy gana el glorioso club de Fútbol Monterrey Ahí está, ahí está ¡Es penaltes! ¡Es de carbón! Al centro, manda al centro Manda al centro Ahí está, ahí está, ahí está Menos celulares y más aliento Alejandro ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien funes! ¡Hable funes! El tío Saldívar Tiro de esquina Venga Dorlán Venga, venga Bien, bien, bien atrás Bien, 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 bien Amigos, se acabó el partido Monterrey lo gana 2 a 1 El segundo tiempo creo que lo mejoró muchísimo Rayados Hubo mucho mejor Sobre todo con la entrada de Avilés Creo que mejoró muchísimo Rayados Pero bueno, lo importante es que Rayados Ya regresa al triunfo Regresa ya con un gane De 2 a 1 Monterrey ya suma en la Copa Y ahora lo importante es la Liga también El sábado próximo que viene contra León Pues también hay que ganar y creo que este partido Les inyecta mucha confianza, ánimo Para poder este Ya despegar en la Liga y sumar Los primeros 3 puntos Mi papá, que tal te pareció el partido? Excelente, Monterrey es protagonista De esta copa Y acá mi papá Interesante, primer tiempo un poco aburrido Pero ya en el segundo cajeron los goles Así es, yo también digo lo mismo Que el primer tiempo estuvo algo Tanto muy, bueno la verdad es que estuvo muy aburrido Pero pues como le decía, segundo tiempo ya se mejoró Bueno, nos vemos en el próximo video Suscríbete, dale like al video Deja tus comentarios que te pareció el partido Nos vemos en el próximo video Y arriba el glorioso club de Fútbol Monterrey Chao